Hola gamers, bienvenidos una vez más al canal, los saludo de Chris Snake y espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión, en este video, voy a estar comprando la Ovi iWagon, este nuevo vehículo que salió el día de hoy en GTA Online y es de la actualización del contrato de Dree. Este auto lo vamos a encontrar en la tienda de Southern San Andrés Superautos. Tiene un precio de $1.720.000 dólares y voy a realizar la compra. Lo voy a pedir en color amarillo, creo que así tal cual como está, me lo van a entregar. Y quiero que sepan que ya casi compré todos los autos, ya solo me falta comprar la Fister Astron. Esa también es una SUV y bueno, vamos a ver qué tal está. Ah, no está aquí. Aquí, este nivel ya lo tengo lleno, debe de estar aquí abajo. Sí les comentaba que voy a comprar la Fister Astron en estos días para tener todos los autos que han salido hasta el momento en esta actualización. Y bueno, vamos a ver qué tal está. Se ve bastante bien, me gusta el diseño, realmente está basada en Audi e-tron 2018. Es en lo que está basado este auto o esta camioneta. Y realmente sí me gustó el color amarillo en el que me la entregaron. La verdad es que este color amarillo siempre me ha gustado mucho. Podemos ver aquí el detalle del logo. Los faros traseros me gustan bastante. Los rines también me gustan. Pero lo más seguro es que cambie totalmente este vehículo. No sé, realmente no lo sé. Voy a ver qué tantas opciones tiene de modificación. Y vamos a modificarlo. Ya estoy aquí en el taller de modificaciones. Vamos a ponerle blindaje al máximo. Como frenos, de igual manera los frenos de carreras. Defensas frontales. Veamos qué opciones tiene. Esto tiene unos faros adicionales. Esta posiblemente sea la que le deje. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a darle otra repasada. Creo que sí. Se va a quedar. Defensa urbana secundario. Ok. Defensas traseras. Esta no me gusta. Esta posiblemente. Defensas simple y reflectores. Ok. Creo que le dejaré. Creo que le dejaré. Defensa simple y reflectores. Perfecto. Vamos a ver el cofre. Cofre elevado. Cofre elevado de carbono. Con rejilla discreta. Cofre de rally. Cofre deportivo. Me gustó el cofre deportivo. Definitivamente. Claxo. No se lo voy a cambiar. Las luces. No me gustan las que trae. Pintura de diseño. Uy. Esto se ve increíble. Esto se ve increíble. Realmente me están gustando las pinturas de diseño de este vehículo. Eye Wagon. Esto también me gusta. Y esta fue la que realmente me gustó muchísimo. Creo que le voy a dejar esta. Camuflaje. Tensión. Camuflaje. Tensión. Así se llama. Le voy a dejar esta pintura. Me gustó bastante. Aparte se parece mucho a un diseño que vi en unas fotografías de Google. Que cuando estuve buscando la Audi e-tron. Me apareció un diseño muy similar. De hecho aquí les voy a dejar la imagen. A ver si se parece. Le voy a dejar ese. Ok. Perfecto. Placas. Vamos a ponerlas en color blanco en esta ocasión. Voy a dejar estas de aquí. Repintado. Bueno. Ya no tiene caso ponerle repintado. A menos que si se pueda pintar. No. Ah bueno. Los detalles de la parte de adentro. Eso cambia. Eso es lo que cambia. Creo que se los pondré en color rojo. Del color que son los espejos. Rojo Torino. Me parece que es Rojo Torino. ¿Verdad? Es el más parecido. Sí. Vamos a dejarlo Rojo Torino. Y así es como quedó el resultado final de esta Ovi iWagon. La verdad me gustó muchísimo. Les digo el diseño es muy similar al de la imagen que encontré en Google. Es igual color blanco con negro y rojo en los detalles. Se parece muchísimo. La verdad sí me gustó. Este es un auto eléctrico. Así que si no les gustan los autos eléctricos. No hagan este gasto. De hecho. No hagan este gasto si no tienen tanto dinero. Si no tienen negocios. Pues no hagan este gasto de un millón setecientos veinte mil dólares. Que la verdad se me hace excesivo. Realmente a mí sí me gustó. Realmente sí me gustó bastante el auto. Y bueno. Vamos a ver. Los rines se los dejé de serie. Realmente no encontré unos rines que me gustaran para esta camioneta. Y terminé dejándole los de serie. Me gusta mucho el detalle en rojo. Los espejos también se los dejé así color rojo. De hecho creo que así era la pintura de diseño. No sé si se hubieran podido cambiar. Me gustan mucho los faros delanteros. La parrilla frontal también está increíble. Me gusta mucho la forma que tiene. Y en el cofre le dejé estos detalles. O estas tomas de aire. Aquí pueden ver que tiene un poco de fibra de carbono. Se ve genial. Los faros traseros se ven impresionantes. Me gusta mucho la forma que tiene. Está como dividido en varias capas. Y eso es lo que más me gusta de este auto. Aquí en la defensa trasera dice Tension. Que es la pintura de diseño que tiene. No sé qué signifique. Podemos ver aquí en el spoiler trasero. Más fibra de carbono. No se ve mucho porque no hay mucho sol. Pero desde aquí se puede ver mejor. Bueno, creo que no. Pero bueno, ese es el auto. Así lo dejé cosméticamente. Me gustó. Al final me gustó el diseño. Vamos a abrir las puertas para ver cómo es por dentro. Así es como se ve el vehículo con puertas abiertas. Como podemos ver es un auto eléctrico. Aquí, bueno, no podemos ver un motor como en todos los demás coches. Estos autos son totalmente diferentes. Tienen una batería y todo. Realmente no he visto un auto eléctrico en vivo. Pero pues aquí en GTA así luce la parte de donde en teoría debería ser el motor. En la parte de la cajuela podemos ver que hay bastante espacio. Es una cajuela muy, muy espaciosa. Y en los interiores la verdad es que son bastante sencillos. Es lo más sencillo que existe en GTA. Lo único que los hace diferentes es ese detalle que tienen las costuras de los asientos. Que es de un color totalmente diferente al de, bueno, al de la pintura de diseño. No cambio eso. Es como un color cobre. No alcanzo a percibir bien. Creo que sí es color cobre. Y eso hace que se vea un poco mejor que los diseños o los interiores más austeros. También en el volante podemos ver esa costura de color cobre. Y eso también hace que se vea bastante bien. Al momento de encender el vehículo no se escucha absolutamente nada de ruido. Y eso la verdad es que últimamente me gusta mucho. Al inicio cuando salieron los autos eléctricos como que no me gustaban. Pero después ya les vi el lado bueno. Es menos contaminación, menos ruido también. Y creo que son buena opción para el futuro. Aparte hay autos eléctricos como los Tesla que aceleran bastante rápido. Y también aquí en GTA Online tenemos muy buena aceleración en algunos de los modelos eléctricos. Podemos ver aquí que también es bastante austero. La parte del estéreo pues es lo normal en GTA. El volante no tiene logotipo. Eso la verdad es que no me gustó tanto. Me hubiera gustado ver un logotipo de la marca aquí en el volante. Se ve muy sencillo. Y qué más tenemos por aquí. Pues nada más. Creo que es todo lo que hay que resaltar de este vehículo. Ahora vamos a conducirlo para ver qué tal es la experiencia de manejo en este auto eléctrico. Y ahora sí vamos a arrancar a ver qué tal está. Y ahora a ver cómo salgo de aquí. Porque ya no me dejaron espacio o mucho espacio para salir. Voy a salir ni siquiera sé si puedo. Creo que voy a salir por este lado. Y aquí en el tiempo que estuve aquí creo que los conductores que vienen por este lado. Que vienen a este estacionamiento no saben manejar. En muchas ocasiones estuvieron chocando los vehículos. Vean cómo quedó ese vehículo. Solamente de los vehículos que pasan por aquí. Cómo lo chocaron y siempre sonaban las alarmas de los autos. Entonces, no sé, a los NPCs le hace falta un poco de inteligencia artificial. Pues me agrada, me agrada mucho que no se escuche nada el motor. O sea, sí me gustan los sonidos de los motores. De hecho, me encanta escuchar los motores de los autos. Pero también me gusta el silencio de repente. No acelera tan rápido como otros vehículos eléctricos. Pero sí tiene aceleración decente. Así es como se ve en primera persona. Tenemos excelente visibilidad a los lados. La parte frontal, la parte trasera. Muy buena visibilidad. Ahora vamos a cambiar a tercera persona. Porque ya quiero ver el diseño del vehículo. Y como pueden ver, la aceleración no es la más rápida en este tipo de autos. Pero pues tampoco es la más lenta. Las vueltas vemos que las da de una manera pues no tan ágil. La verdad es que no me dio la vuelta tan cerrada. Y el freno, el freno es malísimo. Y me estoy dando cuenta que el control del vehículo, el manejo, no es de lo mejor. También tiene sus fallas. Bueno, no sé si sea porque no soy tan diestro con algunos autos. Pero yo así lo siento. O sea, he manejado muchísimos autos en GTA Online. Y sé perfectamente cuáles son los autos que se sienten más ágil. Y este realmente no se siente tan ágil. Yo creo que hay vehículos de esta categoría que son mucho mejores. Y realmente este para lo que cuesta no lo vale. O sea, realmente sí es un gasto bastante, bastante innecesario. No es algo útil. A menos que de plano les guste muchísimo el diseño. Y se lo quieran comprar. Pero pues creo que, no sé, no he manejado la Fister Astron. Pero me voy a esperar y creo que podría ser una mucho mejor opción. Y esta es la nueva OBI Wagon. La verdad el diseño me gustó muchísimo. Pero la experiencia de manejo no fue de lo mejor. No fue satisfactorio para mí. Vamos a esperar a que compre la Fister Astron. Creo que sería una mucho mejor opción. Me parece que es una camioneta mucho más ágil que esta. Y tampoco tiene la mejor aceleración esta. No tiene buen freno. La verdad es que el freno es de las peores cosas que he visto. Y eso es lo que les puedo decir. El diseño es fantástico. Me encantó. Pero la verdad es que si no tuviera que hacer este video. No lo hubiera comprado. Pero ustedes déjenme saber en los comentarios. Su opinión acerca de este vehículo. ¿Les gustan los vehículos eléctricos? A mí en lo personal últimamente sí me están gustando mucho. También me gusta mucho que sean silenciosos. El precio de este vehículo también se me hizo algo elevado para lo que es. La verdad es que las prestaciones son bastante bajas. Si van a comprar un auto eléctrico mejor chequen otras opciones que hay. Hay opciones bastante buenas aquí. Y esa es mi opinión personal acerca de este vehículo. Déjenme saber la suya aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si les gustó me pueden dejar un poderosísimo like. Me ayudarían muchísimo de verdad. También los invito a que se suscriban al canal y presionen la campanita. Para que reciban una notificación cada vez que haya un video nuevo. Que se la sigan pasando muy chido. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.